Bajo el agua de las playas de Florida puede estar en ebullición una amenaza a la biodiversidad. Meteorólogos registraron un exceso de calor por encima de los 37.8 grados Celsius y compararon esta temperatura con el de una bañera jacuzzi. Esta medición se ha producido durante dos días consecutivos y puede tratarse de un récord mundial peligroso. Podrías mirar estas mediciones de temperatura y decir que se pueden cuestionar si son válidas o no, pero la prueba está en los impactos. Los corales no están contentos con este nivel de agua caliente, están blanqueando, muchos de ellos están muriendo y se sabe que estas aguas calientes se extienden a una gran profundidad. He visto algunas medidas de 90 grados Fahrenheit hacia abajo al nivel de los arrecifes. Un calor sin precedentes, así es calificado por los meteorólogos el fenómeno que se produce en la cuenca atlántica cerca de Florida. En la bahía de los Cayos de Florida, los pescadores ven con preocupación la actividad en el mar y temen que más allá de la actividad productiva, se impacte gravemente la vida marina. He estado aquí haciendo esto durante los últimos seis años. Se ha vuelto cada vez más grave cada verano que hemos estado pescando. Todo está muy, muy caliente, hasta una temperatura del agua de 101 grados. Las emanaciones de dióxido de carbono pueden estar vinculadas con la elevación de la temperatura, de acuerdo con los expertos de Yale. Estiman que el próximo año puede ser similar y calculan que quedan al menos dos meses de calor extremo en las aguas. José Pernalete, Voz de América, Miami.